Es cierto Ese carrito me convenció cuando fuimos allá Lo de la... Ah, que se metió en la subida Si Esta tierra Trae una de hormigas Esta es la misma tierra Vuela, pero es que Segunda Segunda vez consecutiva Vamos a ver Cerate Que ahí anda la máquina Ajá Tienen que quitar toda la piedra Van a quitar la tierra Solo falta que también le vaya a pegar A esa cámara Que se pasó Ahí está el otro penal Ahí hay hormigas también El problema es que con aquí no se puede recargar Nada, si a mi me arde Imaginen lo que... Ah, es que me pasé Chollando, tenía que ir a metidiar ahí Ajá, con un palo Nosotros con la hueva, mira Como éramos los primeros meques Que veníamos hasta corriendo Veníamos a la de la mano Qué oso Ah Nosotros con la hueva Es que queremos ver esto de cerquita Como allá no hay hormigas Seguramente no Juega 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 Es cierto, si no es que aquí le va a tocar ya regarla Juega, trabajo noble Trabajo, trabajo Ajá Porque el viaje fue por gusto La gastada de la gasolina por el viaje No, porque aquí es ahí nomás Ah, es cierto En la chula ¿Dónde anda? En la cabina Ah, en la cabina está chula Juega Mira hasta el volado de la llanta Juega Ajá El chula llegó bien afligido allá abajo te digo ¿Por qué? Hace el bus la coco Y la camarón Vamos a ver la coco Ya quedó trabado Y no, yo me estaba cambiando Y me dice Vámonos Yo te voy a ir a la moto Vámonos 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 Yo te llevo le dices Yo te llevo le dices Ay no El palito periodista mira Ajá El palito ya valió ¿Cuál? El de almendro No No No, todo ese Tal vez no A la tierra lo va a doblar ya vas a ver No, no creo Camarón de abajo no lo cuida Ajá Camarón es de esos del que los cuida ¡Ey! No, no lo, no lo, no lo, no lo maltrata Camarón media de abajo Es que si va, si va bien bonita ese caminito O sea, ahora sí ya se ven ya los palitos Ya Cierto Y que se supone que está haciendo Coco Digo ya, si no te llevo el carrito porque este va a fallecer también Sí, porque yo ahí le iba a dar el carrito ya casi Cierto Ay que ya va a ver con el papá Ah Va a salir Mi segundo cero Ay que mis abuelos Sí, segundo cero Sí, tiene la chiquilín A veces dice que anda y que no anda Sí, es rara la chiquilín A veces dice que un ¿Por quién? A nosotros también nos confundimos A nosotros también nos confundimos No queremos saber la verdad Ajá ¿Por quién? Porque no hay ¿A dónde? Solo hay, quedó así ¿A dónde? Solo hay, quedó así Miren como veo a Julio, miren todo decepcionado Pobrecito Yo todo el tiempo lo veo así Pobrecito Pobrecito Es que Coco ya tiene la cara así ¿Cómo? Yo había emocionado hacer su viaje Ah Porque la cámara le dijo Anda echarte un viaje de material Le dijo Va chivo Le dijo Y rápido se vino montado Pero mira el segundo fue Yo quiero agua O sea que había echado el primer viaje Ya había echado una Ah Vaya El segundo Ella iba a estar Chuy esperando Ella iba a decir Y este que no viene Es que babosa de eso Es cierto ma Ah Así es que como Chuy anda trabajando ya Y vos crees que Chuy no va a saber Para que vea Que fijo Ajá O sea Tal vez él sí la tire a otro lado Pero la tierra Puede que lo doble La misma tierra Ah Tal vez ya van a bajar ese Ese nivel de ahí Sí, pero hay una noticia Más tarde vamos a estar nosotros ahí rellenando Ah sí Una noticia para el sol No es cierto ma Lo bueno es que yo vengo preparada yo Es cierto Voy a ver el domingo con eso también También el domingo no puede trabajar Oh Tapando bien el hoy Echando piedra ahí Hay que decir lo que Coco hizo Pero en este trabajo de Coco vamos en nosotros Es cierto Bueno y Coco que se hizo Ah Coco lo anda observando Que los demás hagan el trabajo de él No No Si Coco no está trabajando No A ver Que diablos se hizo Si Coco Vuela De plano va todo Pero malado Ni porque el hizo el gran volado No anda ahí a escargar Allá está Mira No 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 es Coco Ese es el otro Es el otro Es el otro O que está en otro lado Porque estoy en otro lado A las patas de casa Están bien gruesas Igual es del diablo Porque el otro Están apoyando lo que ya va a salir la Ah Así es Están criticando muchachos A lo que es Bueno y al final Como princesita Que bien Porque aquí no se puede cruzar nunca Por qué No otro No Y no se puede cruzar en otro carro Ahorita no, ahorita no Chiclín vos sí, sí sabe Fíjate que Yo sé, mira yo sé algo La Chiclín sabe de estos terrenos Porque cuando venía con Chavo Todo esto lo han enseñado Ah, es cierto Ah, pues para la próxima vení Te voy a decir cuáles son los terrenos Que están duros Con bastante orgullo La Chiclín está peidado Tienes razón, está peidado Los violes, pica la prueba No, yo aquí es la primera vez que vengo Camarón de supervisor a la te contrataron No, ya te quedes de patrona Ya se lo pase a otra persona Ahí no sabemos Chugar Chugar No me digas que ella se enojaba porque la estaba moviendo bien, que cuadrada la chicle que ya le crecieron las cejas 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 ya me conocía ya le crecieron las cejas yo crecieron las cejas no chicle no te amargues no, esta crisis ahora te dejamos supuestamente dice la vieja dice la vieja que esta cosa no creen que la sacan no ahora, pero en una semana mas pero que la sacan tal vez es trabada las llantas por aqui por piezas por piezas si la sacan si con la tenchuto es esa con la que que? la tenchuto cual es esa? no sabes cual es la nueva ay es cierto, porque le pusieron tenchuto la que le murieron tenchuto ah porque este es tenchuto algo asi no porque dice que donde sea abre hoy hay una gran tenaza así como una tenaza abarca mucho esa que saca piedras peñas todo eso hasta percorre esa es la que esta arreglando la que supuestamente va a dejar a nivel el todo y a coco que le da vuelta a todo como se le pondria? volteador ese le vamos a poner el te da vuelta este a coco le vamos a poner su su tsunami su 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 tsunami dígale a ver y vamos a preguntarle que era muy caro la locura era tratado nosotros queriamos aprender es cierto nosotros dos con la gorda queriamos aprender todavia le dijimos a coco enséñanos en un dia libre ahorita si pueden aprender ustedes van a hacer lo mismo que el hace nooo eso te va a pasar a vos pero ajá me dijo a mi como le esta enseñando el profesor coco les esta enseñando que esto no se debia hacer es cierto un consejo para ustedes yo que ustedes estuvieran bien como sacar esto porque les puede pasar yo siento que quizás todos los que aprenden en esta cosa siempre deja de pasar cosas así y de eso van a dejando mas experiencia si lo que esta haciendo tambien es hacer esto para demostrarles como hacer vamos a una encuesta con ustedes que opinan sale o no sale ahorita si sale si sale si es que va a salir eso con esta cadena vamos a sacarlo porque no haces algo te amarrate la otra maquina y agarrate con las manos a este y vos lo jalas si te pareces a coco si te pareces a coco la misma idea de coco es que este vienes con unas ideas entonces de que se viene una por una ella es familia de coco ah imaginate que imagínese que ustedes el mismo día han tenido accidente como hace en la moto lo que te parece en la moto que se cayó también si se cayó si se cayó la moto y coincidencia porque hace poco grabamos una serie donde yo tuve un accidente de moto y por culpa de esto me había metido al mundo de la moto de las dos locuras también por coco por coco los dos fueron los protagonistas de la historia si mi mamá me dijo que no me juntara con él y dice que no me juntara con él vayale chele ya chele y 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